Es triste porque aquí en el municipio no tenemos ningún medio para poder estudiar, está nada más en la aldea y si no es en Maracay o en otros lados. Esta sede está en deplorables condiciones porque esta está inhabitable y es lamentable porque esta es la Universidad de Ingeniería. Mi sobrino metió sus papeles y se los llevaron para la victoria. Es una universidad y es triste que se estén cayendo las instalaciones, habiéndolas y pudiendo el gobierno meterle mano y restaurarlas como para que tenga nuevamente sus funciones. De verdad es triste porque es una limitación para nosotros los estudiantes o jóvenes porque tenemos que viajar que sea San Juan, Caracas, Valencia. Buscar oportunidades lejos de nuestra propia casa porque un lugar que es nuestra casa de estudio, algo para nosotros, esté en pésimas condiciones. Recuperar los lugares de estudio para nosotros porque si quieren que el país surra y haya más evolución para nosotros los jóvenes, para que crezca la economía, deberían de reactivar todas las universidades porque estos son espacios que uno necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!